La Policía Nacional Civil, a través de la delegación de Soyapango, realizó diversos operativos para desarticular a estructuras de pandillas que operaban en la zona. De acuerdo al informe policial, uno de los lugares que fueron intervenidos son la urbanización CIMA de San Bartolo III, donde se realizó un operativo casa segura para verificar la legalidad de las personas que viven en esa zona. Asimismo, elementos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada se desplegaron hacia la comunidad de Santa Lucía de Ilopango, donde se logró la captura de Alexis Josue González Corrales, de 24 años de edad, por el delito de agrupaciones ilícitas, y quien además tiene antecedentes de portación y tenencia de droga tras un operativo de intervención rápida. Otros de los despliegues ejecutados fueron en el Cantón La Palma, las colonias Victoria 1 y 2, Lotificación El Caracol y Lotificación Las Flores, en el municipio de San Martín, donde se obtuvo un resultado de siete sujetos capturados, los cuales estaban perfilados como colaboradores de la estructura Mara Salvatrucha. Informo para ITV Noticias, Alejandro Minero.